Meditaciones Cristianas Como siempre, comencemos encomendándonos a Él para que sea el Señor quien dirija la meditación de este día. Amado Señor, delante de Ti nos postramos en la adoración, pidiendo Tu intercesión para que la semilla que hoy sembramos dé sus frutos en lugares remotos, entre gente que ni siquiera conozco, pero que son mis hermanos, porque somos hijos tuyos, gente que se acerca a Tu llamado porque la gracia se mueve siempre como quiere y donde quiere. Padre, eres el creador del universo, Padre. Te pido que no exista nada en estas palabras que sea contrario a Tu recta doctrina. Sabes que la intención de estas meditaciones no es otra que la de llamar a más personas a Tu banquete, porque eres generoso, Padre, y nos has invitado Tú a esa mesa, porque nos quieres como Tus hijos y deseas que todas las almas de este mundo se salven. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es común que nos acerquemos a Dios cuando las cosas no van bien, ¿verdad? Pasa todo el tiempo. Es normal. Somos Sus hijos. Y sabemos que en Él podemos encontrar la protección que todo padre está siempre dispuesto a darle a sus pequeños cuando estos se encuentran sufriendo. Nosotros mismos como padres lo hacemos con nuestros hijos y cuando nosotros éramos pequeños y vivíamos con nuestros padres a la menor situación de conflicto, de riesgo, de peligro, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Puedes correr a buscar el auxilio de nuestros padres, la protección de nuestros padres. Tengo delante de mí un par de versículos de la Biblia, de Filipenses 4. Toma nota, versículos 5 y 6. El Señor está cerca, no se inquietan por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Vamos a meditar estas palabras. Esta es una invitación de Dios, acercarnos. Así que no tengas pena de pedirle a Él su ayuda. No tengas pena de pedirle a Dios ayuda. No te niegues a ti mismo el derecho, ese derecho que tú tienes como hijo de Dios, de acercarte hasta Él para buscar un poco de consuelo. Estoy diciendo estas cosas porque a mí me ha tocado conocer personas que al menos vocalmente rechazan pedir a Dios la ayuda que necesitan, lo cual puede ser un problema de escrúpulos. Dicen que lo hacen porque no son personas interesadas. Suponen que al pedirle la ayuda de Dios están mostrando un interés, una especie de egoísmo. Si tal es tu caso, te hablo a ti ahora. Si tal es tu caso, entiende que Dios ama a sus hijos por encima de los prejuicios humanos. Tú tienes una relación personal, directa, íntima con Dios. No tienes por qué avergonzarte de expresarle lo que Él ya sabe, pero que desea que tú le expreses. Tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus angustias. Lo que está pasando por tu cabeza y por tu corazón. Así pues, acércate a Él con humildad. Solicita la ayuda que necesitas. Entendiendo que sólo Él y nadie más puede saber qué es lo que más hace falta para la salvación de tu alma. Y esto hay que subrayarlo muy bien. Muy bien. Este es el punto. Nosotros somos criaturas. Tú y yo somos criaturas pequeñitas. Ínfimas. Ínfimas. Y sólo vemos una parte minúscula de la realidad. Mientras Dios, Él, conoce no solamente lo que ocurre aquí ahora mismo en el presente, sino lo que sucedió en el pasado y todo lo que sucederá en el futuro. Por eso nos referimos a Él como la providencia. Es el que puede ver el futuro, el porvenir. Por ello es por lo que nuestra confianza, amigos míos, debe estar depositada siempre en Él. Fíjate, la palabra que voy a utilizar debe estar depositada ciegamente en Él. Ciegamente en Él. Sabiendo que nuestros deseos nunca son decisivos. Por eso es por lo que yo no entiendo esa práctica tan común y tan arbitraria y tan contraria a la anterior, que consiste en tratar a Dios como si fuera un sirviente. La primera situación era la que yo planteaba aquí era la de la persona que no le pide a Dios porque tiene escrúpulos, porque no quiere ser tomado por alguien interesado. Bueno, el reverso de la moneda es aquel que, como he dicho, trata a Dios como si fuera su sirviente, como si esta persona fuera un general y Dios fuera su soldado, ordenándole ahí que haga tal o cual cosa, incluso amenazándolo para que le cumpla, pero ya, rápido. O si no, se olvidará de él para siempre y se buscará algún otro dios, alguna otra alternativa. Ídolos, sin duda. Hay quienes buscan un camino alternativo. No es tan frontal, tan directo como la amenaza, ¿no? Pero no deja de ser sorprendente y enloquecido. Me refiero a quienes buscan sobornar al Señor, ofreciendo cualquier cosa con tal de que aquel favor que se necesita sea cumplido. Puede ser una vela, una flor, una danza, un peregrinaje. ¿Qué sé yo? Todo esto, amigos, es un error. Porque esto es tratar a Dios como si fuera una mascota entrenada. Ya ven que los que tenemos perritos, ¿no? A los perros les fascina que uno les tire una pelota. Van por la pelota, la traen y uno les da un regalito, un poquito de comida. De igual manera, yo digo, es horrible lo que voy a decir, pero yo pienso que hay gente que cree que puede ofrecerle a Dios este dulcecito, o este regalito para que le traiga la pelota, es decir, el favor que está buscando, ¿no? La fe se prueba en las negativas de Dios. Y esto lo voy a repetir. La fe del hombre, la tuya y la mía, se prueba en las negativas de Dios, en los nos que Dios nos da. Esto me recuerda al pobre de Job, que todos conocemos muy bien. El pobre de Job, que me conmueve incluso en este momento que me vino a la cabeza, ¿no? Job, aguijoneado por la prueba hasta grados imposibles, perdiendo su riqueza. Recordemos que era un magnate, era un hombre de mucha riqueza, de mucho poder y de mucha fe. Perdió, pues, todo. Perdió su riqueza, perdió su salud e incluso perdió a sus hijos, que sin deberla ni temerla, pues ahí perdieron la vida también. Sin embargo, Job no se doblega y no deja de adorar a Dios en ese pozo de soledad, dolor y podredumbre en el que se encontraba sumido. Recordemos que él mismo, no tengo la palabra delante de mí, pero recordemos que ahora que él mismo se arroja al basurero, como si fuera un despojo. Y ahí, es una imagen muy icónica, ahí tirado entre la basura, se rasca las costras de la sarna con un trozo de barro, de teja, porque es insoportable, no le da descanso. Más bajo no puede caer, está sumido en la cima de la desesperación. No hay imagen más patética de la degradación a la que un gran señor ha llegado, que la del bueno de Job. Pero Job no se rinde, no se doblega, no cae en la tentación demoníaca de insultar al que lo ha creado. No, él sabe que todas las mieles que antes gozó eran regalo de Dios. Así que comprende muy bien que toda la amargura que ahora le toca experimentar es consecuencia de la voluntad de Dios, igualmente. Y que si antes no reclamaba a Dios, ahora tampoco lo va a hacer, ¿verdad? Cuando nace una criatura todos festejan, cuando muere alguien, todo el mundo llora y lamenta, y se lamenta. Aceptamos lo que nos hace felices, ¿verdad? Sin chistar. No le ponemos ni un pero, pero aquello que nos provoca malestar y dolor, inmediatamente llevamos la mano a la pistola. Y nos sentimos indignados. Eso no le pasó a Job. Entendió que la vida es como es y no como nosotros queramos que sea. Y te voy a decir algo que quiero que escuches muy bien. Nuestros caprichos valen nada frente a la voluntad inescrutable y definitiva del Rey del Universo. Te lo voy a repetir. Nuestros caprichos valen nada. Frente a la voluntad inescrutable, es decir, que no podemos conocer, y definitiva, es decir, inapelable del Rey del Universo, de Dios. Esto es así. Esta es la verdad. Patalear sirve de poco. Llorar sirve de poco. Arrancarte los pelos, arrancarte la camisa, sirve de poco. Las cosas sucederán como tienen que suceder. La fe nos permite fluir con la realidad, viajar con la realidad, hacerla más llevadera. La fe no es una palanca que te permite modificar el curso de las acciones de tu vida. En esta cita que mencioné de Filipenses 4, se habla de petición, pero también se habla de agradecimiento. A ver, voy a leerla de nuevo para que recordemos exactamente. Estamos en Filipenses 4, versículos 5 y 6. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios. Se habla de agradecimiento. Esto es fundamental. No podemos acercarnos a Dios solamente cuando nos aprieta el zapato, muchachos. Esta actitud sí que es propia de alguien que solo está pensando en sí mismo, de los espíritus egoístas. Entonces, agradecer a Dios diariamente es un alto deber cristiano. Diariamente, así como nos lavamos los dientes o nos saciamos en general, tenemos que agradecer a Dios porque cada día hay muchas razones por las cuales se puede y se debe agradecer. Por principio de cuentas, agradecer la vida. Seguimos viviendo, seguimos respirando. Nuestra sangre se sigue moviendo a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Por eso y porque además tenemos conciencia de nosotros mismos. Soy yo, estoy aquí, he despertado otra vez y delante de mí está el mundo. Agradecer porque tenemos familia. Tenemos familia aquí con nosotros y familia en el cielo. Tenemos un techo, una casa donde guarecernos. Tenemos comida que poner en la mesa para no morir de hambre. Tenemos un trozo de tela que cubre nuestro cuerpo. Son muchas pues las razones simples, cotidianas, razones del día a día que deben movernos al agradecimiento, muchachos. Incluso en los días más oscuros, en los días más negros que a veces nos toca enfrentar, nunca faltarán momentos para dar gracias a Dios. Y dar gracias a Dios, sobre todo en esas horas oscuras, es de un gran alivio. Provoca una descarga de tensión muy grande. Al agradecer diariamente a Dios mantenemos viva la comunicación con Él. Es decir, somos plenamente conscientes de nuestra relación con Él. Porque tenemos una relación personal, íntima y reemplazable con Dios. Nuestra alma se nutre en la espera orante que vivimos los creyentes en esta tierra. Nuestra alma se nutre, dije, ¿verdad? Se nutre en la espera, en la esperanza orante que vivimos los creyentes en esta tierra. Confía pues, hermana, hermano, amiga, amigo. Confía pues siempre en el Señor. Confía, confía en Él, en el dolor, en la herida, en la angustia. En la puerta que se cierra y te deja por fuera del lugar al que has esperado entrar durante tantos años. Tantos años estuviste esperando y cuando todo parecía que por fin se iba a cumplir. Y se entreabrió la puerta y tú ibas a penetrar ese lugar, por fin. Tu corazón estaba lleno de gozo. Agradecías a Dios. Y cuando ibas a cruzar el umbral, el umbral se cerró la puerta definitivamente y te quedaste fuera. Confía en Dios. Confía siempre en Dios. En la hora del diagnóstico inesperado y terrible que te pone los pies fríos y la boca seca. La noticia que te da el médico que no querías escuchar. Confía en el Señor. Confía en la ruina intempestiva que te hace temblar al imaginar tu futuro y el de tu familia. Confía en el Señor cuando ese proyecto al que le has dedicado tanto tiempo y que apenas consiguió despegar del suelo, se vino a tierra para convertirse en un montón de escombros y ceniza. Todo ese tiempo, todo ese dinero, todo ese dinero, todos esos recursos se perdieron para siempre. Confía en el Señor, en la angustia de la ansiedad que te toma por el cuello y que te impide tragar, pasar saliva a las tres de la madrugada y el corazón que se te sale por la boca. Confía en el Señor durante las horas amargas de la traición que te clava una daga por la espalda cuando tú menos lo esperabas y tienes que padecer la decepción, la amargura del desengaño. Confía sobre todo en el Señor, sobre todo confía en Él durante las horas de la duda. Confía en el Señor cuando tu alma atraviesa el valle de las sombras y nada parece tener sentido y vacilas frente a tus creencias y ya no puedes más y crees que la fe es una gran estafa. Confía, confía siempre en el Señor porque Él y sólo Él sabrá ser siempre fiel a ti. Todos, todos, absolutamente todos podrán darte la espalda. Todos. Pero Dios estará siempre contigo hasta el último de los segundos de tu existencia. De eso sí puedes estar seguro. Alabado seas por siempre, amado Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 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 Gracias por ver el video.